La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encontró un posible desvío de recursos del liquidado Consejo Mexicano de Promoción Turística a cuentas propias y a empresas en el extranjero, ante lo cual presentará la denuncia correspondiente. El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, publicó en su cuenta oficial en Twitter que la entidad a su cargo ha analizado la información del Consejo Mexicano de Promoción Turística, coincido con la posición de la arroba Sicturión bajo MX y su titular arroba Torruco Turismo, Miguel Torruco. Existen pagos superfluos y un posible desvío de recursos a cuentas propias y empresas en el extranjero. Presentaremos la denuncia, adelantó en la red social el funcionario federal, federal.